Otro corrido de los que hemos hecho nosotros A ver si nos acordamos compas Tiene como unos 25 años Claro compadre Lo que bien se aprenda nunca se olvida Así que vamos a hacerle la luchita Vamos a ver Hacer hasta lo imposible por conversar a esta bonita gente compadre Que por acá nos trajo un ratito compadre Claro A ver compadre Se llama el corrido Abaldo Sale Un, dos, tres Yo les pido a mis amigos Que me excursen con esmero Porque les voy a cantar Un corrido verdadero Se trata de dos amigos Del estado de guerrero Juan, con Val, con Baltasar Dos hombres muy conocidos Que tuvieron que pelear Por las cosas del destino Eso siempre ha de pasar Por los efectos del vino Juan, un día dijo a su primo Cuando te vengo a invitar Quiero que vayas conmigo A acompañarme a gustar Sabes que en el cabalí Yo solo no puedo andar Y Baldo le contestó Y acompañó solo un rato Y los dos se encaminaron Hasta llegar a ese rancho Y empezaron a tomar Hasta ponerse borracho De pronto llegó el chitongo Hombre de mucho valor Y la gente que tomaba De la cantina salió De ver al rival de Juan Con pistola supercoo Juan también con su escopeta Se quedó a la tentativa Se quedó a la tentativa Y Baldo en forma discreta Con su salón de varía Al chitongo encañonaba Por si algo le sucedía A los poquitos momentos Se oye un tiro de pistola Y a los poquitos momentos Luego se armó bien la bola Quiero como era en la noche El muerto fue otra persona El muerto por accidente Que vio una pobre muchacha Que de un balazo murió En la puerta de su casa Y Juan fue el que resultó Culpable de esa desgracia Los jefes de policía Cumplieron con su deber Desintiaron la cuadrilla Pa' poderlo detener Ya que preso lo tenía Lo llevaron con el juez Me voy por esa ladera Quizás me lo olvido nunca Que Baldo se fue a la sierra Después de la gran tribulja Y Juan cumple su sentencia En la cárcel de Coyoca ¡Comoizar a la gran tribulja!